El presidente Lenín Moreno y su gabinete se reúnen en Santa Rosa, provincia de El Oro. Fiscalía allanó oficinas del movimiento Avanza y la vivienda del exministro Ramiro González. Expertos ratifican que la repotenciación de la refinería de Esmeraldas no fue integral. Y en lo internacional, minuto de silencio en Barcelona por víctimas de atentados. Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, realiza un gabinete ampliado en la localidad de Santa Rosa, provincia de El Oro. Esta actividad forma parte de la política del Ejecutivo de mantener una relación cercana con la gente. Pero antes de ello, la canciller María Fernanda Espinosa se refirió a los atentados que ocurrieron en Barcelona, España. Primero, nuestro gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado a través de un comunicado su firme repudio, rechazo a toda forma de agresión y violencia y a este acto de terrorismo realmente que enluta a España y que enluta a Barcelona y que ha sido además responsable de la muerte de 13 seres humanos y alrededor de 100 personas heridas. Dentro de esas 100 personas heridas, lamentablemente, hay dos personas levemente afectadas, dos mujeres ecuatorianas. Ya nuestro consulado les dio atención y contacto inmediato. Una de nuestras compatriotas está ya fuera del hospital, realmente con un impacto más emocional de haber presenciado un acto tan violento. Y la segunda compatriota permanece en observación todavía en el hospital en Barcelona, pero realmente su condición es estable y ventajosamente está, digamos, en buen estado. Toda forma de terrorismo, toda forma de violencia que vulnere los derechos fundamentales de los seres humanos que atenten contra el derecho fundamental a la vida serán siempre condenados por el Ecuador. En el caso de Barcelona realmente es doloroso, es algo violento incluso de mirar y esperamos que tanto el gobierno español como la comunidad internacional continuemos de manera coordinada y comprometida a trabajar contra el terrorismo que es un flagelo que está afectando a la humanidad entera. Mientras tanto, la secretaria del plan Toda una Vida se refirió acerca del plan Casa para Todos y su relación con los municipios. Hemos tenido el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados, las alcaldías, las prefecturas, nos están donando terrenos en donde estamos identificando de acuerdo al déficit de vivienda por provincia. Sabemos que hay provincias mucho más condenadas como Guayes, Manaví, que tiene un índice más alto de déficit de vivienda y ahí estamos planificando primero urbanizaciones en los terrenos que nos están entregando los alcaldes y luego las casas de reposición, es decir, a la gente también que no tenga en este caso terreno, o sea, que tenga su casa, pero con título de tierra, no vamos a cometer errores en los cuales se entrega una propiedad en un título que no tenga título de propiedad. Ahí se verifica, se constata que esa vivienda está completamente deteriorada y ahí se le construye un alado, se derroca esa tumba, esa casa vieja y le ponemos una nueva. Pero esto es todo una planificación de acuerdo a la demanda y al tema de qué provincias es de las que tenemos que atender de manera prioritaria. Estamos construyendo ya viviendas en Quito, en Manta, en Guayaquil y ahí también en otras ciudades que ya empezó en el centro del país, pero está en marcha el proyecto. Asimismo, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, se refirió sobre los rumores de desabastecimiento de combustibles en el país. Que por favor estén tranquilos, nosotros no tenemos un desabastecimiento ni de gasolina, ni diésel, ni de gas, eso está funcionando normalmente. En el momento que nosotros tomemos la decisión de parar la refinería, haremos el acopio de esos derivados y las compras internacionales que tendrán obviamente un costo adicional, como ya lo mencionó el ministro de Economía y Finanzas para el país, pero es algo que hay que hacer para mantener. No hay de ninguna manera ningún tipo de desabastecimiento en el país. La ciudadanía puede estar tranquila al respecto. Y con respecto a este tema, inconvenientes en la generación de energía eléctrica, daños en las plantas de azufre, presencia de puntos calientes en la unidad de craqueo catalítico fluidizado, son algunos de los problemas que presenta la refinería de Esmeraldas. Áreas críticas que podrían poner en riesgo su operatividad. Al momento, autoridades del sector se encuentran planificando una paralización en caso de que la central requiera entrar en un proceso de mantenimiento. La refinería más importante del país registra varias áreas críticas que podrían poner en peligro su operatividad. Francisco Moreno, superintendente de la central, aseveró que uno de los problemas se concentra en la unidad de craqueo catalítico, por lo que ya se considera una paralización programada. La unidad de FCC, como les había indicado, es parte del proceso de refinación. En este momento, la unidad de FCC, como ustedes pueden ver y todos conocen, hay puntos calientes. Estos puntos calientes se detectaron justamente a través de nuestras inspecciones de turno. El licenciante UOP recomendó enfriar con vapor de media presión para bajar la temperatura. Como ustedes pueden ver, estamos inyectando vapor para seguridad de todos. Si el equipo no estuviera en condiciones de operar, ténganlo porque seguro que esto debería parar. La refinería Esmeraldas, Petroecuador, está programando el paro. Estamos justamente realizando todo el sistema contractual que conlleva, cumpliendo con la ley, con lo que pide la Contraloría, con todo. Entonces, estamos haciendo esa programación y de hecho ya estamos, ya con pedidos y todo. Otro de los problemas es la generación de energía eléctrica que requiere la central, pues actualmente solo dos de los cinco turbogeneradores se encuentran en operación. La situación interna de generación está crítica, porque es un carbón que generaba 12 megavatios. Entonces, nosotros actualmente estamos consumiendo más o menos ese valor, 12, 14 megavatios del sistema nacional. Entonces, ¿un disturbio del sistema nacional si nos tira abajo toda la refinería? Un proceso normal de arranque de toda la refinería es secuencial. Entonces, primero tenemos que arrancar los servicios auxiliares, que es lo nuestro. La generación de vapor, la generación de electricidad, aire, instrumentos, aire de plantas. Y ahí viene el proceso de arranque de las plantas de procesos, que es igual secuencial. Y a poner refinería nuevamente, en las condiciones normales, en lo mejor de los casos, unos cuatro, cinco días. La refinería de Esmeraldas se encuentra operando al 100% de su capacidad. Sin embargo, ante la presencia de varios puntos críticos, se está tomando las acciones necesarias para no afectar al abastecimiento de combustible nacional. Sí tenemos problemas, y tenemos problemas porque la planta ya es antigua y los vamos a resolver. No va a haber desabastecimiento, están operando las plantas. Y también tenemos aquí un área de comercio internacional que puede reaccionar rápidamente en el momento que pase alguna para, por ejemplo, de la FCC. Pero si se tiene que parar, vamos a tener que importar náptica de alto octano. Y tenemos contratos ya en comercio internacional que pueden solventar rápidamente ese déficit. No va a haber desabastecimiento a nivel nacional de combustibles porque esta empresa funciona coordinada. Tenemos planes, tenemos un programa para solventar la demanda nacional. El Ejecutivo, ante esta situación, ha anunciado varias acciones que involucran evaluaciones técnicas del sistema de refinación, la intervención de los organismos de control, entre otras actividades. Hugo Paredes, Noticiero Ciudadano. Revisamos otros temas. La madrugada de este viernes fue allanado el domicilio del exministro Ramiro González y las oficinas del Movimiento Político Avanza. La Fiscalía desarrolló el operativo con la Policía Nacional y se incautaron computadoras. El proceso se sigue por enriquecimiento no justificado privado. La Fiscalía General del Estado efectuó cuatro allanamientos durante la madrugada de este viernes. Los operativos se realizaron a inmuebles relacionados al exministro y expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Ramiro González. La esposa del expuncionario fue detenida para investigaciones. En los allanamientos se encontraron documentos, cajas y computadoras, los cuales ingresaron a la cadena de custodio, ya que la información que contengan servirá para continuar con las diligencias del caso. González, de acuerdo a la versión brindada por la Fiscalía, habría recibido ingresos por 3.935.691 dólares entre 2010 y 2017. A su nombre constan bienes ubicados en las provincias de Pichincha, Esmeraldas y Manaví. Los informes presentados por el Servicio de Rentas Internas muestran que González, desde el año 2012 hasta 2016, recibió acreditaciones por 2.217.399 dólares, mientras que en sus declaraciones presentadas manifiestan un valor de 391.168 dólares, existiendo una diferencia de 1.826.230 dólares. En parte del periodo que se investiga a Ramiro G., ostentó el cargo de ministro de Industrias y Competitividad, por lo que se sospecha que habría incurrido en el presunto delito de defraudación tributaria. El día de ayer se realizó un operativo en el cual se allanaron cuatro inmuebles, producto de este operativo, donde están involucrados de forma directa el señor Ramiro González y la señora Carmen Gaibor, su esposa, quien se encuentra en este momento detenida en la unidad de flagrancia norte, en la ciudad de Quito, en la de Octubre y Patria, por presuntos delitos de fraude tributario y evasión fiscal, y el caso de la señora, de la señora Gaibor, por enriquecimiento privado no justificado. Producto de estos allanamientos, tenemos un sinnúmero de computadoras, bienes, joyas, inclusive obras patrimoniales que han sido encontradas en estos inmuebles, y queremos informar además que en las próximas horas, en las próximas horas se desarrollarán otras acciones, otros allanamientos, también en otras provincias del país, donde también vamos a intervenir por disposición de la Fiscalía General del Estado. Presuntamente, el señor González habría sido alertado del operativo. En este trabajo con mucha sinergia, reitero, y con mucha coordinación con la Fiscalía General del Estado, vamos a solicitar al señor Fiscal General que se realicen las investigaciones pertinentes a todas las personas de todas las instituciones involucradas, para ver si existió esta fuga de información y si hubo alguien que pudo alertar al señor González o a su familia. Nosotros como Policía Nacional, nosotros como Gobierno Nacional, ante la ciudadanía nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos, absolutamente todos los esfuerzos, ya se ha dispuesto directamente al señor Comandante General de Policía, a través de todas las unidades desplegadas en el país, para poder capturar al señor González y ponerlo a órdenes de la justicia ecuatoriana. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos para contarles que el Festival de Artes Vivas de Loja 2017 fue presentado oficialmente. Ya volvemos. Tu plan siempre es crecer. Desde muy niño amé mucho a mi tierra. Nací, crecí, vivo en un entorno natural. Nuestros vinos y licores Rancho Alegre se han convertido en un producto símbolo de Zamora Chinchipe. Me dedico a buscar el incremento del turismo en la provincia de Zamora Chinchipe. Tengo este centro de rescate y conservación, me hizo que poco a poco vaya tomando una conciencia ambiental. Nació desde 1950. Vino de mora silvestre y de papaya. Producimos el licor de arasá, de cacao, de maracuyá. Nosotros a través del internet estamos viendo ejemplos de otros lugares. Estamos tratando de hacer un buen proyecto para que la gente del exterior venga a descansar acá. Siempre hacemos contactos en Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Cuenca, Loja. Hacen los pedidos y nosotros les enviamos. Nos han llamado de paquilla, de zumbi. Zamora es uno de los sitios más agradables para poder vivir. Me siento orgulloso cuando la gente dice, realmente usted vive en el paraíso. Toda la materia prima es de Zamora. Es la tierra que nos ha bendecido con todos los frutos que nosotros producimos ahora. Para nosotros es una gran satisfacción poder recuperar animales que llegan enfermos. No agredir a la naturaleza, es decir, a sus plantas, a sus animales, sino más bien conservarlos. Mientras conservemos la naturaleza, podremos seguir viviendo muchas generaciones más. Yo considero que hay mucha esperanza en que crezca el turismo en la provincia de Zamora, Chichip. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Seguimos con más información. Alrededor de 300 representantes de organizaciones sociales, líderes barriales y consejos sectoriales de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana, participaron este jueves 17 de agosto en la mesa de diálogo nacional que lideró el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en torno a los temas de hábitat. Las mesas de diálogo nacional giraron en torno a tres temáticas, registro y legalización de organizaciones barriales, hábitat y ordenamiento territorial y participación ciudadana y política pública. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Midubi, lideró la mesa de diálogo nacional con los representantes de organizaciones sociales, líderes barriales y consejos sectoriales de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana en torno a los temas de hábitat y vivienda. Nada para ustedes sin ustedes. Este es un reflejo de lo que se pretende y de lo que debe ser una práctica permanente en el ejercicio de las acciones que se toman en las distintas entidades del Estado. El evento se realizó en el edificio de Ciespal y se resaltó la importancia de este espacio en el que se recogieron propuestas ciudadanas para construir un Estado más incluyente y participativo. La organización comunitaria es fundamental para los objetivos de construir una nueva agenda urbana en donde el hábitat, la construcción de hábitat, la construcción de comunidades del buen vivir sea ese elemento articulador de todos los sectores. Representantes de los pueblos amazónicos, afroecuatorianos e indígenas solicitaron la revisión de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, para que se construyan viviendas de acuerdo a su pertenencia cultural. Para nosotros ha sido de vital importancia las mesas de diálogo porque ahí sabemos, conocemos las necesidades de los diferentes barrios. Estamos seguros que con la participación de las autoridades, la ministra, el pueblo, buscaremos la mejor solución para todos los barrios. Las mesas de diálogo nacional giraron en torno a tres temáticas, registro y legalización de organizaciones barriales, hábitat y ordenamiento territorial y participación ciudadana y política pública. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que 2.560 millones de dólares invertirá el gobierno nacional para la ejecución de la gran minga agropecuaria. Entre los objetivos de este programa se busca otorgar beneficios a los pequeños y medianos productores, además de sacar de la pobreza y la extrema pobreza a 1.900 personas que viven en el campo. Este sábado 19 de agosto inicia la gran minga agropecuaria, programa gubernamental con el que se busca generar empleo y bienestar para miles de familias que dependen de la agricultura y garantizar así la soberanía alimentaria de los ecuatorianos. Según Vanessa Cordero, ministra de Agricultura y Ganadería, la gran minga agropecuaria es una estrategia inclusiva, sobre todo con los grupos más vulnerables como los pequeños y medianos agricultores. Según Cordero, con el programa se busca que 190.000 personas salgan de la pobreza y pobreza extrema en el sector rural. Durante el programa de lanzamiento que se desarrollará este sábado, se entregarán 500 títulos de propiedad. Hasta el 2021 se aspira a entregar 300.000 títulos para garantizar la propiedad de las tierras. En total se destinarán 2.560 millones de dólares en la ejecución de esta política pública. El Estado ecuatoriano invertirá 1.360 millones hasta el 2021, mientras que Ban Ecuador entregará 1.200 millones de dólares en créditos con tasas de interés preferenciales. La gran minga nacional agropecuaria tiene nueve ejes de intervención que funcionarán de manera articulada. Acceso a mercados locales e internacionales, acceso a riego, kits e insumos agrícolas, seguro agrario y ganadero, crédito ágil y oportuno, asistencia técnica, chatarrización y mecanización de implementos, mecanización y estrategias de asociatividad para que los agricultores se unan. El lanzamiento oficial de la gran minga agropecuaria será este sábado 19 de agosto con presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, en el estadio 7 de octubre de la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Festival de Artes Vivas de Loja 2017 fue presentado oficialmente. Este evento contará con la participación de 28 espectáculos nacionales y hasta el momento están confirmados 12 internacionales. El Festival de Artes Vivas se desarrollará del 16 al 26 de noviembre. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó oficialmente la segunda edición del Festival Internacional Artes Vivas de Loja 2017. El titular de la cartera de Estado, Raúl Pérez Torres, dio a conocer los detalles de este evento que se realizará del 16 al 26 de noviembre en la ciudad de Loja. Vamos a enfrentar este nuevo acontecimiento cultural que es el Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja. Decirles que de ninguna manera nunca se pensó que no se lo iba a hacer y peor aún que no se lo iba a hacer en Loja. El ministro anunció que siguiendo la política del presidente Lenín Moreno de hacer una cirugía mayor a la corrupción, se ha enviado el contrato del Festival de Loja firmado por el anterior ministro a la Contraloría General del Estado para garantizar la transparencia de este gran evento. Nosotros hemos hecho todo lo conveniente para que se visibilicen los contratos, para que sea una cosa limpia, para que sea una cosa honrada. La Feria Internacional de Artes Vivas del 2016 tuvo un costo de 1.933.000 dólares con IVA. La Feria de Libro, la Feria de las Artes Vivas del 2017 va a costar aproximadamente 3 millones de dólares. En esta segunda edición además se desarrollará el evento Camino a Loja, que se trata de una serie de actividades artísticas preliminares que se presentarán en 12 ciudades del país con el fin de acercar el festival a otras localidades. Estamos generando a través de este trabajo, redistribución de la riqueza y una industria cultural ecuatoriana para decir, estos somos, que más va a generar el Festival de Loja dentro del escenario, que nuestros artistas, que nuestras vanguardias estéticas seleccionadas mediante curaduría puedan proyectarse internacionalmente. Los interesados en participar en este festival deberán enviar sus postulaciones con el formulario de convocatoria pública desde el martes 15 de agosto hasta el domingo 24 de septiembre. El lunes 25 de septiembre se conocerá la lista oficial de los artistas y colectivos seleccionados a cargo de un comité curatorial. Que vivan las artes vivas, que vivan las artes vivas, que vivan las artes vivas. Loja está de fiesta, fiesta grande, sí señor, somos anfitriones de cultura y tradición. Serán 28 espectáculos escénicos nacionales que se presentarán en teatros, áreas no convencionales y espacios al aire libre. Hasta el momento está confirmada la participación de al menos 12 espectáculos internacionales de Europa y Latinoamérica. Obras de 10 países, más de 10 géneros distintos dentro de las artes escénicas. Si no podemos ni debemos ser una potencia política, económica, diplomática y menos, mucho menos militar, seamos una gran potencia de la cultura, porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra historia. Escribió Benjamín Carrión sobre la grandeza de la patria chica, su tierra, la pequeñita ciudad de Loja. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Sí, señor, puestas te proclaman con gran fuerza y convicción. Gracias, televidentes. Es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Fin de Espacio Promocional Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos. En sus montañas. En sus montañas. En sus costas. En su Amazonía. O en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional En las noticias del mundo les contamos que un nuevo atentado se registra en España. Esta vez un vehículo atropelló a decenas de personas en un área altamente turística de Barcelona. Revisemos esta y otras noticias en el siguiente resumen. Miles de personas guardaron el viernes un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los dos atentados en Cataluña. El acto en Barcelona fue presidido por el rey Felipe VI, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, el presidente regional catalán Carles Puigdemont y la alcaldesa de la ciudad Ada Colau. Los ataques dejaron en conjunto al menos 14 muertos y más de un centenar de heridos de 35 nacionalidades, ocho de ellas latinoamericanas. Cinco presuntos terroristas fueron abatidos en la turística Cambrils y la policía investigaba si el autor del atentado en Barcelona estaba entre ellos. Cuatro personas han sido detenidas en otras dos localidades de Cataluña. El ataque en la turística avenida de Barcelona fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, que ya había asumido la autoría de otros con el mismo modus operandi en Misa, Londres y Berlín. Luis Ignacio Lula da Silva inició el jueves en Salvador su caravana por el noreste de Brasil. En su vuelta a la carretera, el expresidente quiere cimentar su regreso al poder y alejar la sombra de su condena por corrupción. Este país tiene que prepararse, porque en 2018 vamos a colocar a una persona democrática para gobernar este país y tenemos que comenzar a organizarnos ya. El ícono de la izquierda latinoamericana fue condenado a casi 10 años de prisión por corrupción y autorizado a recurrir en libertad. Lula rechaza los cargos y acusa a las élites de bloquear su eventual candidatura presidencial, algo que ocurriría en principio si el fallo fuese confirmado en segunda instancia. Mientras tanto, los sondeos siguen situándole en cabeza en caso de que pueda presentarse, aunque los resultados deben leerse con cautela, ya que también es quien despierta un mayor rechazo y analistas estiman que su ventaja podría fundirse cuando otros candidatos lancen oficialmente sus campañas. Más de 600 restos socios humanos fueron encontrados en una fosa clandestina en las afueras de la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Diego. La localización del predio se dio luego de declaraciones de presuntos criminales detenidos días atrás, y necesitó el uso de drones, GPS y mapas. Médicos forenses trabajan en la excavación, que tardará al menos un mes. Los huesos serán enviados a Ciudad de México para pruebas genéticas con el banco de ADN de familiares de desaparecidos. La fosa se encuentra en la zona en la que Santiago Mesa, apodado El Pozolero, confesó haber disuelto en ácido unos 300 cadáveres por encargo de una célula criminal vinculada al cártel de Sinaloa. Unas 30.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en México, sacudido desde hace una década por la violencia ligada al tráfico de drogas. En esta playa en Senegal, un equipo de arqueólogos marinos se prepara para un día de investigación submarina. Estamos en las afueras de Gorea, donde encontramos hundimientos. Algunos son viejos y creemos que están ligados al comercio de esclavos en el Atlántico, pero aún se verá. La isla de Gorea fue uno de los centros más grandes de comercio de esclavos en la costa africana entre los siglos XV y XIX. Hoy estamos en una posición en la que podemos dar nueva vida a esta investigación científica. La historia del comercio de esclavos ha sido largamente escrita, pero basada solo en pruebas documentales. Se estima que unos mil barcos de esclavos salpican el fondo marino entre África y América, pero sorprendentemente son difíciles de encontrar. Hasta ahora solo se han identificado los restos de un solo barco negrero en las costas de Sudáfrica. El arqueólogo Ibrahim Mathiau dice que su misión es encontrar más para sanar las heridas que la esclavitud dejó en el continente. La historia puede ser terapéutica, puede tener un aspecto sanador, y una vez que lo hagamos va a ser doloroso exponerlo, pero creo que es la mejor forma de seguir adelante. Tiago y su equipo esperan localizar tres barcos de esclavos que desaparecieron en la isla de Gorea en el siglo XVIII, y proveer pistas cruciales sobre cómo los africanos esclavizados eran llevados a través del Atlántico en un horroroso capítulo de la historia. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Agradecemos su fiel sintonía. Más información hoy a las 19 horas. Muchas gracias y hasta pronto.